Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión Esta es mi elección Tengo que elegir, hay que bajón Bueno, elijo esta opción Si no te gusta Yo, I gotta get one thing straight You gotta tell me this shit, though Why you girl bum? I don't wanna pop my goddamn trunk I don't wanna smoke myself with a scum I don't wanna push myself out of love Got good brain, but I'm done Think I gotta ask your girl where she from Think I gotta pipe your thought and I run Yeah, babe, okay, alright